¡Sube a tu carro, compadre! ¡Sube a tu carro! ¡Sube a tu carro! ¡Qué chuchalabas, por lo que me tocó! ¡Sube a tu carro! ¡Sube a tu carro, cabrón! Inspectores de tránsito de Huancayo fueron objeto de agresiones verbales por transportistas cuando desarrollaban su trabajo de fiscalización frente al terminal terrestre de Huancayo donde detectaron la presencia de taxis en una zona rígida, el cual habría sido convertido en paradero informal. De cierta forma sí, porque debemos entender que esa zona está plagada de transportistas informales que de alguna forma se hacen de las calles, paraderos y lugares donde la población tiende tal vez ya no llegar a un establecimiento como es el Ter Huancayo para poder embarcar y desembarcar. Entonces, estos transportistas han creado estos paraderos informales para beneficiarse de alguna forma del cúmulo de pasajeros que vienen concurriendo al Ter Huancayo. Lo único que nosotros estamos procurando es que se formalice y de alguna forma que esta actividad se realice de una forma ordenada. Cuando se disponían a realizar la fiscalización municipal, los taxistas optaron por abandonar el lugar para evitar la imposición de las papeletas por la infracción que estaban cometiendo, en total el 10% de la UIT. Esa circunstancia fue aprovechada por otros taxistas y transportistas que cubren la ruta Huancayo-Lima en diferentes modalidades, algunas de ellas informales, para atacar de manera verbal a los inspectores municipales. Incluso uno de ellos intentó despojar de su celular a uno de los inspectores que grababa la intervención. ¿Qué va a hacer con tu coordinación? Si bien es cierto que la zona rígida no es para el abordaje y desabordaje de pasajeros, es solamente para poder descargar o de alguna forma cargar, de ser el caso, o también embarcar y desembarcar pasajeros. De alguna forma está siendo mal utilizada por estos transportistas. Sobre todo en las horas punta podemos ver que se ubican obstruyendo el tránsito. Y en esa hora llegan una gran cantidad de vehículos de la ciudad de Lima y el propósito nuestro no es perturbar la actividad de ninguna empresa de transporte, sino por el contrario coayudar al ordenamiento vehicular.